Seguimos con este curso de Ansible y nos vamos ya a la segunda unidad que vamos a ver en este curso. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Muy sencillo. Nosotros lo que vamos a saber es eso, saber qué son los inventarios dentro de Ansible con una pequeña introducción que vamos a hacer a YML, ¿vale? Para que aquellos que no sepáis crear ficheros de YML, pues tengáis un poquito lo que es la base de funcionamiento ya que YML se utiliza prácticamente para cualquier cosa dentro de Ansible y en otros muchos sectores diferentes. Por el otro lado, saber cómo incluir host dentro de los inventarios, es decir, máquinas que nosotros queramos gestionar a través de Ansible, a través de estos ficheros de inventario. Saber colocar patrones buscables dentro de los inventarios, es decir, saber definir los inventarios que nosotros tenemos definidos para luego, pues eso, filtrar las acciones que queremos hacer sobre esos patrones de búsqueda que vamos a hacer en esos inventarios. Saber que existe la posibilidad de poder definir los que se llaman inventarios dinámicos, ¿no? Que nos van a permitir, de alguna manera, poder ejecutar un programa y que nos devuelva un inventario dinámico, ¿no? Y luego poder utilizarlo para hacer nuestras ejecuciones. Y luego saber lo que significa el modo ADDOC, ¿vale? Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros vamos a ver en esta segunda unidad. Entonces, para que veáis un poquito cuál es el temario de lo que estaría estipulado, es de primero vamos a hacer una pequeña introducción a YML. Luego vamos a ver cómo se escriben y se definen los inventarios. Y luego cómo se relaciona con la parte de configuración que vimos la última vez. Cómo se puedan llegar a definir patrones dentro de estos inventarios. Y ver lo que son los inventarios dinámicos, ¿vale? Simplemente para que conceptualmente se os quede más o menos claro. Por otro lado, explicaros lo que es el modo ADDOC, que es un modo que nos va a permitir poder ejecutar con una simple línea de comandos, ¿no? Una acción directamente sobre los servidores. Conocer lo que son los módulos, lo que son los complementos, las plantillas, dentro de Ansible. ¿Vale? Entonces, más o menos para que tengamos un concepto general de las cosas que vamos a ser capaces nosotros de realizar con Ansible. Luego ya las siguientes unidades, unidad 3 y unidad 4, ya es cuando iremos un poco más a grano fino, explicando lo que son los playbook y explicando lo que son los módulos de funcionamiento. ¿Vale? Entonces, para empezar, vamos a empezar explicando lo que sería YML, ¿vale? ¿Qué es YML? YML es un lenguaje de serialización de datos, que es uno de los principales que utiliza Ansible para la definición de los ficheros de tareas que nosotros vamos a gestionar dentro de Ansible, lo que serían los playbook. De cara a la definición de los inventarios, ¿no? De los listados de máquinas que nosotros tenemos configurados, podemos utilizar también el formato YML o podemos utilizar un formato de tipo INI. Todo esto, no os preocupéis, que lo iremos viendo a lo largo de la formación. Si queréis ver la página principal de YML, la tenéis ahí abajo, sería yml.org. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las características principales de YML y por qué lo hacen interesante y por qué la gente de Ansible, y ya os digo ya prácticamente cualquiera, lo suele llegar a utilizar? Bueno, pues porque es un lenguaje que es muy legible, es decir, es muy fácil de leer y es muy fácil de escribir. Es independiente del lenguaje de programación que tú quieras llegar a utilizar, es decir, pues prácticamente tienes bibliotecas para poder utilizarlo, para poder leer y escribir ficheros de YML prácticamente desde cualquier lenguaje. Soporta por defecto la utilización de Unicode, es decir, de UTF-8. Sirve para poder realizar lo que sería la serialización de datos de objetos, es decir, podemos definir objetos con múltiple definición, colocados de maneras muy diferentes, con estructuras encadenadas, ¿no? Con encapsulado de datos, nos permite definir prácticamente casi cualquier tipo de dato que se os ocurra se puede serializar como este tipo de objetos. Lo interesante es que se pueden leer de una sola vez, que esto, por ejemplo, no suele pasar con ficheros, por ejemplo, de XML. Es un lenguaje que es expresivo y es extensible, es decir, que lo podemos llegar a utilizar sin ningún tipo de problema para poder meter prácticamente cualquier dato que se os pueda llegar a utilizar. Es muy fácil de implementar y muy fácil de utilizar y, bueno, la definición sería YML no es otro lenguaje de marcas, ¿vale? Vamos a ver un poquito lo que serían las características básicas de un fichero YML. Bueno, pues fundamentalmente los ficheros YML suelen empezar con tres guiones y suelen terminar con tres puntos, ¿vale? Se basan en un sistema de indentación, donde tú normalmente tienes un listado de propiedades, ¿no? Para que me entendáis. Y ese listado de propiedades que tú tienes más o menos definido pueden tener grado de indentación. La indentación, lo que dice dentro de YML, es que si tú tienes una indentación, una línea, la línea siguiente es que el dato que está en la segunda línea estaría dentro del objeto de la primera línea y así sucesivamente. En este caso, como estáis viendo, serían como tres objetos, ¿no? El último objeto sería la última línea, que está dentro de la segunda línea, que está dentro de la primera línea, ¿no? Los comentarios, siempre que tengáis que hacer comentarios dentro de los ficheros YML, vas a poder colocar la almohadilla, ¿no? Para hacer comentarios de una sola línea. Los listados, nuevamente, van a ir colocados, normalmente, con un dos puntos, ya que, nuevamente, va a ser clave valor, lo que vamos a guardar, nuevamente, en los ficheros YML. Entonces, si tú, normalmente, tienes un listado, vas a tener un dos puntos y vas a tener guión, algo, guión, algo, guión, algo, ¿no? Entonces, siempre vas a poder marcar listados de información. No sería como en el caso que nosotros tenemos de JSON, que tienes que colocar, pues eso, los brackets, lo que son los corchetes, ¿no? Sino que simplemente dos puntos, primer punto, segundo punto, tercer punto, ¿no? Luego, tú, normalmente, los datos, normalmente los vas a estructurar en un clave valor, es decir, vas a colocar una clave, dos puntos y un valor. La clave sería como el atributo del objeto y el valor es el valor asignado a ese atributo de ese objeto. Y tú, siempre vas a poder tener una jerarquía de objetos, ¿vale? Que te van a permitir, de alguna manera, poder establecer un objeto, dos puntos, y luego sería propiedad-valor, 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 ¿no? Si tú, en algún momento, tienes algún objeto dentro de otro objeto, como veis que en este caso, tenemos una subpropiedad con un subvalor, ¿no? Que sería datos de un objeto. En este caso, estarían dentro del objeto propiedad 5. Y luego, el objeto propiedad 5 estaría dentro del objeto nombre objeto, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos permite tener una estructura jerárquica de datos que nosotros manejamos de un lado para otro. Si vemos aquí, en el ejemplo completo que estáis viendo, lo que tenemos es, por un lado, tenemos un dou y una variable, en este caso sería una cadena de caracteres, rey y otra variable, cadena de caracteres, pi, en este caso, veis que tenemos un valor que en este caso sería de coma flotante, x más, por ejemplo, que veis que es de tipo true, o sea, que podemos guardar valores boleanos, friendshands, por ejemplo, en este caso, stress, esto es para que podáis ver que podemos guardar también números naturales, ¿no? Luego veis que tenemos un listado llamado calimbers, donde veis que hay cuatro elementos dentro, y luego veis que tenemos un objeto llamado christmas, fes, day, ¿no? Ahí veis que tenemos distintas propiedades, pero veis que están indentadas, ¿no? Siempre que veáis cierto grado de indentación, siempre lo que nos va a permitir es poder manejar un dato dentro de otro dato, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, calimbers está dentro de christmas, fes, day, ¿no? Y todos los datos con lo demás, y luego si os dais cuenta que pathtrades, ¿no? sería otro objeto, ¿por qué? Porque tiene count y tiene location, ¿no? Entonces, count y location forma parte del objeto pathtrades, y luego pathtrades forma parte del objeto christmas, fes, day, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, de esta manera, podemos estructurar de manera jerárquica todos los datos que nosotros estamos manejando. Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo. Tal como nosotros lo tenemos manejado, tal como nosotros lo tenemos hecho, estos ficheros de inventario son los ficheros que nos van a permitir manejar los listados de máquinas que nosotros queremos llegar a gestionar dentro de Ansible, ¿correcto? Es decir, si yo quiero gestionar desde una máquina, por ejemplo, nuestra Ubuntu, ¿no? A una máquina que está configurada de manera remota, pues esa máquina configurada de manera remota es la que yo tengo que meter dentro del inventario, ¿no? Entonces, los hosts, es decir, los nombres de las máquinas que nosotros estamos gestionando, los podemos introducir tanto utilizando directamente la dirección IP de la máquina, o utilizando el FQDN o el nombre de dominio. Es decir, si tú una máquina se llama, pues yo que sé, Pepito, pues podrías poner el nombre Pepito. Si tú la máquina la tienes con la dirección IP, 192.168.1.14, por ejemplo, pues podrías meterlo también con el nombre IP14, ¿vale? También los inventarios vamos a poder definirlos en dos formatos diferentes. O los podemos definir con YML o los podemos definir en un formato de tipo INI. Por ejemplo, si queremos gestionar un formulario y queremos manejar dos máquinas dentro de ese inventario y si estamos utilizando un formato de tipo INI, lo único que tenemos que hacer en este caso sería colocar en cada línea, colocar la dirección IP de cada una de las máquinas que nosotros queremos gestionar. En este caso son dos, ¿no? Por ejemplo, 10.215.76.31 y 10.215.76.104. En el caso de que nosotros tengamos las máquinas y las hayamos configurado en base a un determinado nombre concreto, lo único que tendríamos que hacer sería otra vez colocar un nombre, ¿vale? En cada una de las líneas que nosotros tenemos configurado dentro del fichero. Lo único que necesitaríamos poner sería, por ejemplo, en este caso, 1.local sería un nombre de máquina y 2.local sería otro nombre de máquina. Y en el caso de que tengamos configurado un fichero YML es un poquito más diferente, es que es un poquito también un poco más complejo, donde veis que aquí estamos como mezclando las dos cosas y en sí, y aparte también estaríamos utilizando una de las maneras que vamos a gestionar a partir de aquí. Quiero que os fijéis sobre todo en la primera parte del fichero, donde veis que yo tengo configurado un all con un host dentro y luego el host tiene un 1 y un 2, ¿vale? Con eso sería más o menos suficiente para poder hacer un inventario básico. Lo único que veis que, bueno, luego tengo configurado algunos parámetros, como por ejemplo la dirección IP del host, ¿no? Y luego algunas configuraciones extras que están colocadas aquí. Pero bueno, esto simplemente quería que lo vierais para que veáis que también con YML también se podría llegar a hacer. Entonces, si queremos comprobar la sintaxis de un determinado inventario para ver que es correcto, lo único que tenemos que hacer será ejecutar el comando ansible-inventory, menos si, nombre del fichero o ruta al fichero del inventario que nosotros estamos gestionando y le podríamos menos menos list. Y ahí nos debería de soltar un código JSON normalmente diciéndonos, pues eso, el contenido del fichero que nosotros estamos manejando. Y luego ya a partir, pues podríamos intentar hacer alguna llamada ping a esas máquinas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues yo tengo aquí montada una máquina, ¿vale? Bueno, aquí tengo una, ¿veis? Esta es la máquina que yo estaba utilizando más o menos hasta ahora. Voy a irme al primer ejemplo. Hacer un ejemplo básico, ¿vale? Y veis que yo aquí tengo fundamentalmente tres ficheros, ¿vale? En el primer ejemplo que tenéis aquí, ¿veis? Voy a tener un fichero ansible.cfg y dos ficheros de inventario. Un fichero llamado inventory y un fichero llamado inventory.dns. Si yo entro al fichero ansible.cfg, veis que, por defecto, veis que tiene como una configuración aquí, ¿vale? Que veis que coloca entre corchetes defaults, que sería como una de las partes principales que tienen los ficheros de configuración. Y veis que tiene una propiedad denominada inventory con un igual y una ruta. Que veis que en este caso sería .inventory-dns, ¿vale? ¿Qué debería de estar dentro de este fichero? Muy sencillo, ¿vale? Si yo lo veo así, lo vais a ver más claro, ¿vale? ¿Qué me está diciendo este fichero ansible.cfg? Que ya sabéis, ¿no? Que si yo utilizo un fichero ansible.cfg dentro de una carpeta, sería como el fichero más importante a la hora de poder configurar lo que nosotros queremos hacer. Pues lo que nos está indicando es dónde está el fichero del inventario. En este caso, dentro de la misma carpeta y sería este inventory.dns. Vamos a comprobar qué es lo que tenemos dentro del fichero inventory, que veis que aquí tenemos dos direcciones IP. Veis que pone 10.218.144.233 y 10.218.144.221. ¿Qué sucede? Si yo hago un LXList, creo que lo vais a entender, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí lo que tengo puesto es que u1 corresponde a la dirección IP terminada en 233 y que u2, ¿vale? Corresponde a la misma dirección pero terminada en 221. ¿Qué significa? Que dentro del inventory, fichero inventory, yo tengo aquí seleccionado, como veis, dos elementos, ¿vale? Dos direcciones IP, ¿correcto? Vale, vamos a comprobar la sintaxis. Si recordáis, para poder comprobar la sintaxis, lo que tendría que comprobar es ejecutar este comando ansible-inventory dándole el fichero de inventario y el listado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer ansible-inventory ¿vale? y le voy a meter directamente menos-inventory y le voy a meter menos-menos list y fijaos lo que me devuelve. Si os dais cuenta, no me da ningún error, es decir, no me dice que tiene ningún tipo de inconveniente, simplemente tiene una especie como de fichero json, que es como ofrece la salida por defecto y si os dais cuenta que me dice, bueno, tiene un meta que está vacío, un host bars que está vacío, es un objeto vacío, luego tiene un all diciendo que los hijos de all hay un grupo llamado un grouped, ¿por qué? porque no he creado ningún grupo todavía pero dentro de all estarían los un grouped y luego en un grouped tiene un listado de hosts, ¿veis que es un listado? ¿veis que es un array hecho en json y me da las dos direcciones ip que yo le había dado antes. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Pues que yo efectivamente tengo dos hosts configurados sin grupo y el sin grupo está metido como hijos de all, ¿no? Es decir, básicamente solamente tenemos dos hosts y que no están agrupados de ninguna manera, ¿vale? Si yo voy al fichero inventory-dns veis que en este caso tengo dos máquinas, sería u1 y u2, otra vez lo mismo. Esto corresponde a las máquinas que nosotros teníamos dado de alta, ¿vale? Donde ya habíamos instalado ubuntu por defecto. ¿Qué se supone que sucede? Si yo vuelvo a ejecutar otra vez el inventory y le ponen inventory-dns veis que me pasa exactamente lo mismo, la única diferencia es que en vez de dar las direcciones ip me da los nombres de las máquinas, ¿correcto? ¿Esto qué significa? Lo que significa al fin y al cabo tal como nosotros lo tenemos definido es que podemos dar de alta tantas máquinas como nosotros necesitemos, ¿correcto? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Vamos a hacer el tercer paso que sería no pasar el parámetro del inventario, ¿vale? ¿Por qué no podemos pasar el parámetro del inventario? Porque si os dais cuenta teníamos el fichero ansible.cfg que apuntaba directamente como veis, ¿no? Al fichero de inventory y punto dns y luego el inventory dns como hemos visto dispone ya de 1 y 2. ¿Eso qué significa? Esto significa que tal como nosotros lo tenemos configurado, ¿vale? Por defecto si yo no le pasaba un fichero de inventario va a intentar coger este fichero de inventario guían dns como estáis viendo aquí y a partir de aquí lo que va a intentar hacer es todas las configuraciones que él tenga que hacer las hará a partir de ese inventario que viene preconfigurado. ¿Vale? Ciertos detalles que son importantes, ¿vale? Claro, yo en este caso yo les he dado estos nombres, ¿vale? ¿Por qué me he permitido estos nombres? Pues porque yo en el fichero barretc barra host, ¿vale? Como veis los tengo ya aquí seleccionados y están asignados a la misma dirección IP que la que habéis visto más arriba que es la que está definida dentro del inventory, es decir, en el 233 está 1 y en el 221 está U2, ¿vale? O sea, yo me puedo permitir utilizar estos nombres U1 y U2 porque los he configurado dentro del fichero barretc barra host, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que si yo hago SSH U1 veis que entraría directamente a la máquina U1, ¿vale? Y si yo hago SSH U2 entraría a la máquina U2, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que yo podría perfectamente entrar a cualquiera de las máquinas, ¿vale? Bien utilizando la dirección IP o bien utilizando el nombre de la máquina, ¿vale? Es muy importante que esto lo comprobéis antes de utilizar cualquier parte que tengamos que hacer dentro de esta práctica para que luego no os dé problemas, ¿vale? Si yo voy al CAD Inventory podría hacer exactamente lo mismo, un SSH a la primera máquina, ¿vale? Utilizando la dirección IP y veis que me engancha perfectamente sin ningún tipo de problema y otra vez lo mismo. Si yo voy a la segunda máquina, ¿vale? Puedo hacer exactamente lo mismo haciendo un SSH a la segunda máquina y veis que puedo acceder sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque es muy importante que intentéis siempre antes entrar a la máquina vía SSH bien por dirección IP o bien por su nombre, ¿vale? Con el nombre que nosotros le hayamos dado, es decir, que nos resuelva a nivel de DNS, en este caso, modificando el fichero barra etc barra host, porque si no, nos puede dar un problema de que no hemos capturado el fingerprint de la máquina y entonces no nos ejecutaría los comandos que nosotros queremos llegar a ejecutar. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Muy sencillo, una vez que hemos comprobado que eso funciona, lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro primer comando de Ansible. ¿Cómo funcionará nuestro primer comando de Ansible? Si os dais cuenta, sería un comando muy similar a lo que estáis viendo aquí. Sería Ansible espacio all, sería en este caso todas las máquinas que están configuradas dentro del inventario. ¿Veis que yo puedo pasarle menos i nombre de inventario, ¿vale? Y puedo pasarle un módulo que quiero que me ejecute. En este caso sería menos m ping, ¿vale? Vamos a intentar ejecutarlo. Si yo ejecuto el comando de Ansible, le digo all, le puedo decir menos i inventory, por ejemplo, y le digo menos m ping, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, yo voy a irle dando para que veáis. ¿Él lo que va a hacer? ¿Va a ejecutar el comando ping y va a ver si me contesta la máquina? No, esto es una de las dudas que me soléis preguntar habitualmente, ¿vale? Básicamente el comando ping es un comando, perdón, el módulo ping es un módulo súper tonto que lo único que hace es saber si tiene conectividad a la máquina vía Ansible, ¿correcto? Es decir, lo que va a intentar hacer es establecer la comunicación SSH con la máquina de destino, en este caso las máquinas U1 y U2, ¿vale? O en este caso correspondiente a su dirección IP y lo que va a hacer es ver si tiene conectividad SSH, conectarse a eso y simplemente lo que va a devolver desde esa máquina es un objeto, un atributo ping con un valor llamado pong, ¿vale? Pero todo esto lo va a hacer a través de módulos sensibles, no a través del comando ping, ¿vale? Entonces, en este caso si os dais cuenta como he tirado del inventario que tira de direcciones IP pues va a ir a la primera dirección IP ha dicho que ha sido capaz de poder engancharse, veis que también se trae una, lo que llaman una SibleFacts que son como una especie de variables capturables por parte del nodo manejado, esto luego os lo explicaré con más calma seguramente en el próximo tema, ¿vale? Veis que me dice que no ha tenido que realizar ningún cambio dentro de la máquina o esta tarea no ha realizado ningún cambio, también os explicaré todo esto y veis que ante el ping me devuelvo un pong, ¿vale? Y veis que esto lo hace para las dos máquinas que yo tengo gestionadas a partir de este punto. ¿Lo puedo hacer con el inventor IDNS? Perfectamente, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si yo pongo DNS veis que hace lo mismo pero esta vez en vez de tirar por la dirección IP ha tirado a través del nombre de la máquina que nosotros le hemos establecido directamente aquí, ¿vale? ¿Podría llegar a hacerlo sin pasar el menos sin inventory? Por supuesto, por supuesto que lo puede hacer porque como ya hemos visto en el ansible.cfg yo ya le he configurado que el inventario por defecto sería el inventory guión de NES, entonces puedo tirar a partir de aquí y puedo llegar a ejecutarlo sin la necesidad de pasar eso, ¿no? Es decir, sin la necesidad de pasar el inventario. Entonces, si os dais cuenta en este caso tal como yo lo tengo configurado estaría ya más o menos puesto y todo lo demás. ¿Vale? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que yo simplemente teniendo una carpeta con un fichero ansible.cfg donde yo tengo una definición default, ¿no? que le digo dónde está mi inventario en este caso en la misma carpeta local creando un fichero de inventario bien por dirección IP o bien por por nombre DNS, ¿no? Yo a partir de aquí ya puedo hasta comprobar ¿no? que hemos visto con el ansible con el comando de ansible inventory ¿no? Cargar un fichero de inventario y comprobar qué es lo que nos devuelve para ver si carga adecuadamente y hemos podido ejecutar nuestro primer módulo de ansible que nos va a permitir de alguna manera poder establecer la comunicación contra esas máquinas a través de SSH y que nos contesten nuestro ping con un pong, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta hemos hecho lo básico imprescindible para empezar a manejar las máquinas y luego queréis colocar un inventario YML un inventario mucho más complejo tal o un fichero de configuración ansible.cfg más complejo no habría ningún problema lo podréis hacer perfectamente sin ningún problema pero si os funciona bien esto ya tenéis establecida la comunicación SSH sin ningún inconveniente y ya podéis empezar a manejar las cosas ¿qué os puede llegar a fallar? Hombre, si tenéis resuelto lo que es la conectividad SSH no debería fallar absolutamente nada puede ser que la dirección IP la tengáis mal puede ser que el nombre de la máquina no sea correcto puede ser que no hayáis colocado bien la configuración DNS pero si seguís más o menos los pasos que hemos estado haciendo más o menos hasta ahora no tendríais que tener ningún tipo de problema a la hora de poder enganchar las máquinas a la hora de funcionamiento así que nada nos vemos en el siguiente vídeo que estaremos por fin diciando un poquito más sobre estos temas que no hay más ¿qué os puede llegar a las máquinas?